¿Sabes dónde se encuentra el río Samaná? Pues de pronto has manejado sobre este río muchas veces sin saberlo. La bella durmiente del Samaná se esconde en el oriente antioqueño y es visible sobre la autopista Medellín-Bogotá. Es un territorio de paz donde miles de campesinos y pobladores están retornando y el Samaná es fuente de vida para ellos. También es un corredor biológico en el cual cinco de los ecosistemas, los más importantes de Colombia, están intactos e interconectados. Es un paraíso, una huya natural y cultural. Pero si nuestra comunidad no lo reconoce y no se lo apropia, lo vamos a perder. El Samaná Fest es un llamado a compartir y celebrar el río, a celebrar la unidad y la paz en el oriente antioqueño. Todos, nos vamos a unir este 19 de marzo, en el puente Samaná, a mostrarle al mundo un oriente en paz. El oriente unido, oriente orgulloso de su territorio. Un oriente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Un oiente con sus ríos limpios y libres, porque somos el Samaná. Gracias.